No hace falta que me quieran, si acabo me quiero solo. Voy a contarles un corrido muy mensado, lo que ha pasado allá en la tienda de la flor. La triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandeo y jugador. Cuando se llamaba y le apodaban charrasqueador, era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llegaba, y en aquellos campos no quedaba el corazón. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar. Cuídate Juan, que ya por ahí te andas buscando. Son muchos hombres, no te vayan jamás. No tuvo tiempo de subir en su caballo, pistola y mano se le echaron de a montón. Estoy borracho, estoy borracho, él le gritaba, me lo soy buen gallo, cuando una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero, y las palomas van volando al pedregal. Bonitos toros llevan hoy al matadero, qué buen caballo va montando el caporal. Y a las campanas del santuario están doblando, todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van bajando, a un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño, y las mujeres se aconsejan y se van. Solo una madre lo consuela con cariño, mirando al cielo llora y besa por su agua. Y aquí termino de cantar ese corrido, de Juan Ranchero, acharraqueado y burlador, que se creyó de las mujeres cosechinos, y fue borracho, parrandero y jugador. Bien, Cheo, gracias.